La noche que te fuiste de angustia y de dolor La triste despedida sufrió mi corazón Te abrazo a tu silencio, te busco y ya no estás Mis lágrimas y llanto hasta el cielo llegarán Enséñame tu camino hermano Quiero volar para estar contigo Es mi sangre que te llama hermano Siempre te llevo conmigo Te recuerdo hermano, siempre te llevo conmigo La noche que te fuiste de angustia y de dolor La triste despedida sufrió mi corazón Me abrazo a tu silencio, te busco y ya no estás Mis lágrimas y llanto hasta el cielo llegarán Enséñame tu camino hermano Quiero volar para estar contigo Es mi sangre que te llama hermano Siempre te llevo conmigo Es mi sangre que te llama hermano Siempre te llevo conmigo Siempre te llevo conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video